¡Bum, bum, aca-la-ca-la-ca-bum! ¡Bum, bum, aca-la-ca-bum! ¡Bum, bum, aca-la-ca-la-ca-bum! ¡Bum, bum, aca-la-ca-bum! ¡Hola, artemaniacos! ¡Bienvenidos a Art Attack! Os preguntaréis, ¿este no es Jordi Cruz? Parece que se ha comido a Jordi Cruz, pero... Pero, en fin, es que ha tenido problemas y no podía venir. Antes de nada, os diré dos cosas. Primero, en la manualidad de hoy, que aunque es un poco para mayores, lo pasaremos chuchipangui, ¿y cómo lo pasaremos? ¡Bien! ¡Estáis fatal! En la manualidad de hoy, no usaremos en absoluto... Mejunje Art Attack! O lo que yo llamo... Tres semanas de abstinencia. ¡No! ¡No lo vamos a usar! Y antes de seguir, os informo de que el manitas no ha podido venir porque está malito. Sí, porque se ve que le picaba la tochita. Y, sí, iba con un mono que ni Dora la Exploradora. Y, joder, lo pilló la policía porque, sin querer, pues, rajó a una señora y le robó 500 euros y se lo gastó en jaco en defensa propia. Y está ahora mismo en Alcalamequito. Pero bien, hostia, Dora la Exploradora, qué pena, que han quitado un megaplot. Me estaba bajando Dora la Exploradora. Me han dejado en la cuarta temporada de Dora la Exploradora en Full HD 1080p. Joder, que se le veían hasta los pelos de los huevos al mono. En fin. Vamos al meollo. Hoy vamos a aprender a hacer un retrato, un bonito retrato. Primero dibujaremos a una princesa. Vamos a ver. Es muy sencillo. Simplemente hay que hacer unos ojos así, de princesa. Unas ojeras que lleguen hasta el suelo, como bolsas del Mercadona mínimo. Unos piños como muy salidos. Unas orejas bien preciosas. Una tocha muy desequilibrada. Caen por aquí unos granitos. No, no, no. No cae nada. Un pelo como muy tirado para atrás. Como muchas operaciones que salieron regular. Y algo de babilla tampoco viene mal. Sí, diréis. ¿Qué princesa es esta? La princesa del pueblo. Del pueblo de Villafarlopa. Bien. No quería decir eso. Pero le falta un detalle súper importante. Bueno, le faltan dos detalles. Primero, los implantes. Esto es totalmente mal. Muy mal. Con un pezón desequilibrado. Y la corona. Que le vamos a poner ahora mismo tranquilamente. ¿Alguien lo quiere? Cuidado. Bueno, amigos. Vamos a proceder al autorretrato. Bien. Para eso es importante tener mucho color carne. ¿De acuerdo? Lo haremos así. ¡Uépale! Mucho color carne. Que no falte. Y unos pinceles o unas brochas que hemos hurtado previamente en el chino. ¿Eh? ¿Qué plástico? Con plástico. La última vez que me dijeron quítale el plástico me salieron tres chirumbeles. Quita. Bien. Como veis, el autorretrato ya va pareciéndose un poco a su dueño. Ahora falta un poco de color magenta claro. Por aquí. Si sale... ¡Hala! El ruido ha sido muy agradable. Bien. Veréis por la forma que empieza a pareceros ya algo familiar. No es una polla, es un falo. Bien. Cuidado porque ahora viene la parte más delicada. Que es darle un poco de realismo. Primero, unas sombras por aquí. No nos pasemos y nos quede maquelele. Darle un poco de detalles como las venitas, que son detalles muy delicados, pero que le darán un acabado chuchipandi. Bien, por favor, para los siguientes momentos, os mola, ¿eh? Para el momento ahora en que voy a acabar esta obra maestra, necesito algo de música que me inspire. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!